Bueno, tenemos la formación de talleres Belgrano, todo listo para ir calentando Clássico. Y la formación, las posibles formaciones de los equipos del Superclásico, una previa espectacular. Que todo sea absolutamente normal, que sea una fiesta. Mañana con un Kempes totalmente repleto. Esta mañana quedaban 450 populares Artine y unas poquitas Gasparini para terminar de repletar el Mario Alberto Kempes para el Superclásico. Y mañana, 14 horas, dirige Néstor Pitana. Néstor Pitana. ¿Es bueno Pitana? Es un buen árbitro, sí, sí. Miremos el nombre del árbitro, Pitana. Y porque Pita. Pita, Pitana. Pita, Pitana. Bueno, a ver, señores, te sabés de memoria la formación de... A ver, bueno, va a decir mensaje. Vamos a probar, vamos a probar. Primero, con talleres, talleres, seguro. Usted puede. Que es local, el conjunto del viajón. Usted puede. Guido Herrera. Sí. Leonardo Godoy. Muy bien. Juan Cruz Comar. Muy bien. Quintana. Muy bien. Quintana y Escobar. Muy bien. Diane Escobar. En el medio, la duda, Bebelo, Reynoso o Nicolás Jiménez. Sí. Sí, uno de los dos. Uno de los dos. Y ahora... La gran figura que tiene talleres, el Cholo Guiñazú. Sí. En el estandarte futbolístico que tiene este equipo. Y sobre la izquierda me falta uno. El Colorado Gil. Gil. Si es que Pudelka, en los ensayos, viene bajo el Colorado, no va a optar por otro futbolista. Bien, va aquí. Adelante Sebastián Palacios. Palacios. El Pipe Rami y Rescaldani. Sí. Que va a jugar en lugar de Menéndez, otra variante del equipo de Fran Darío Pudelka. A ver, a ver, ahí está. Muy bien. Aprobó con un 10. Muy bien. Che, perfecto. Bien, Daniel. ¿Qué sabías así? Muy bien, muy bien. Muy bien. Fantástico. Bueno, la de Belgrano no podemos exigirlo. Vamos, vamos, está concentrado en Salsipuedes. Sí. Está ahí, ha puesto, otra vez ha instalado el campamento, el búnker. Sebastián Méndez le gustó lo que ocurrió en la OTB, que lo concentró unos días antes preparando precisamente este partido. Vamos a ver si me sale la de Belgrano. Lucas Acosta. Renzo Sarabia. El cuatro. Sí. Lucas Abeldaño, que vuelve después de una elección. Hay que ver si puede jugar, me parece que va a jugar uno de los referentes que tiene Belgrano en el sistema defensivo. Sí. Espíndola López. Sí. Como segundo marcador central y Luna sobre la izquierda. Sí. En la mitad de la cancha, Mariano Barbieri. Sí. Guillermo Farré. Sí. Federico Lertora. Sí. Jorge Velázquez. Sí. Un 4-4-2. Sí. Es la formación que eligió, me parece que el formato que va a poner en cancha, Sebastián Méndez. Bien. Adelante, Matías Suárez. Sí. Y Claudio Vierder. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. De falta el saltito de... De falta el saltito. Espectacular. Espectacular. El tío soldado. Acá lo que ponen, está bien puesta la formación en pantalla. Sí. Porque Márquez es una opción para ocupar el costado izquierdo de la defensa. Márquez tiene un perfil un poquito más ofensivo. Velázquez es un jugador que hace más la banda, que hace un mayor recorrido y puede ser más útil para la estructura defensiva. Pero hagamos una cosa. Primero que cante acá Márquez y que después se vaya a la concentración. Sí. No. Es el voto. Márquez. Ah, no, es Lisandro. No, no, porque Lisandro va a cantar hoy acá.